La evaluación sobre los avances que se realizan de cara al Mundial de Fútbol Sala 2016 que tendrá como sede a Cali fue el objetivo hoy de los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, Col Deportes y la Secretaría de Deporte y Recreación. El principal escenario deportivo del campeonato será el Coliseo del Pueblo, lugar que tendrá una modificación en su infraestructura con el fin de cumplir con todos los requisitos que exige la FIFA. A eso es que tenemos que apuntarle realmente en un escenario de Cali Mundial, de hacer un proceso, de ganarnos la confianza y la credibilidad internacional y de que nosotros los caleños y las caleñas nos gocemos realmente estos eventos. El desarrollo de esta disciplina en el país y la infraestructura deportiva de la Sultana del Valle la convierten en una sede con todas las condiciones necesarias para tal evento. Cali es una ciudad que lo tiene todo, tiene vías de accesos, tiene hoteles, tiene grandes escenarios deportivos construidos, tiene mucha experiencia en cuanto a organización de eventos de esta naturaleza, es una ciudad que realmente tiene la pujanza. Esta sería la segunda ocasión que se realiza el Campeonato del Mundo en Latinoamérica y será Cali la ciudad que abrirá sus puertas a más de 20 equipos de diferentes naciones. ¡Gracias!